Hola a todos, bienvenidos a Uluni. Hoy presentamos una cocina en grises y madera. Una cocina muy entrañable, diseñada para disfrutar cocinando en ella. Vamos a verla. Esta cocina está instalada en una zona de baja densidad de la ciudad. Una zona con poco tráfico, con muchas zonas verdes. Y es una cocina donde se ha pensado un especial cariño en que sea una cocina en la que tú estés muy a gusto cocinando. Entonces, vamos a empezar hablando de la gama de colores de la cocina. Los colores dominantes son los grises y luego las maderas tostadas. Entonces, tenemos un primer acabado de puerta que es una laca en acabado ferro. Este acabado imita el acero, entonces es una laca que no es lisa, sino que está un poco destonificada. Se le aplica un tratamiento artesanal de manera que cada puerta es única y repetible. Va entonada con todas las demás, pero tiene unos claroscuros que dan un toque ferro, que es un toque un poquito industrial. Luego tenemos una encimera que va en un acabado cemento y que además de tener el dibujo del cemento, está texturada. Es decir, se nota el relieve de ese acabado cementoso. La luz que está instalada debajo de los moles altos ayuda mucho a destacar ese acabado cementoso. Entonces, pues bueno, lo realza y puede parecerte que la encimera del frente no son el mismo acabado. Sí lo son, pero lo que es la textura se nota mucho más en la zona del frente. Y luego tenemos la madera. Entonces, la madera es una madera tostada y se ha colocado en los moles altos para darle más calidez a la cocina. Va tanto en los moles altos como en una de las paredes como revestimiento. Entonces, poner un panel en una pared, pues bueno, hay que saber lo que se coloca y cómo se mantiene. Tienes que pasar la fregona mucho menos pegada al tablero, pero lo puedes pasar al resto de las paredes. Pero sabiendo lo que te traes entre manos, no tienes ningún problema y decorativamente queda diferente, muy acogedor y muy especial. En cuanto a la distribución de los cajones de esta cocina, pues básicamente todos son cajones. Entonces, hay que destacar que es una cocina sin tirador y que los cajones superiores, pues bueno, son cajones que se abren con cola, pero los cajones interiores son cajones que se abren con push. Entonces, dispone de dos cajones para cubiertos, dispone de un gavetero para la cena y luego tienes un gavetero enorme donde tienes todos los platos metidos y debajo un gavetero enorme, bueno, enorme, son de 90 centímetros, donde te caben todas las sartenes y ollas de la cocina. Tienes tres pilas de sartenes, incluyendo una paella de 40 centímetros y todas las tapas de las mismas. Y respecto a los platos, pues ya habéis visto que te caben cuatro pilas de platos, la de hondos, la de medianos y dos de grandes y que el cajón abre y cierra, como no podía ser de otra manera en Bluny, perfectamente. El mueble de fregadero también está formado por cajones, entonces tiene un cajón superior, que es el cajón de lo que sería el estropajo, detergente, las pastillas de la vacía y el cajón inferior, que es hasta los cubos de basura de reciclaje. Entonces, estas cocinas con cajón en sistema de apertura push son muy cómodas porque simplemente con el tobillo pulsas y abres el cajón y luego ya solamente tienes que acabar de abrirlo en función del peso, porque si es un sistema mecánico y no eléctrico, pues no tienes fuerza suficiente para poder abrirlo del todo. Uno de los muebles más interesantes de esta cocina es la fiorera. La fiorera es un mueble estandarizado, quiere decir que no se puede hacer más que como está. Esto es un mueble de 150 centímetros de largo por 15 de ancho y lo tienes en un montón de acabados imitación madera, como la madera tostada que tienes aquí arriba, aunque aquí se ha elegido el acabado más caro de todos, que es un acabado en metal. Entonces, si no está hecho en madera, el mueble se ha hecho en acero en 3 milímetros de espesor y va lacado en el mismo color que va lacada la gola y el zócalo. La gola que es el carril que va dentro de la encimera y el mueble para poder abrir los cajones. El zócalo también hay que destacar que solo tiene 5 centímetros de altura, entonces es un zócalo más bajito que te da más altura de cajón y más capacidad de almacenamiento. Respecto a los electrodomésticos, bueno, vamos a empezar hablando de lo que es el frigorífico. Entonces es un frigorífico de 2 metros, pero ya no es en color plata ni en color negro, es un frigorífico en color antracita, un antracita cepillado. Entonces, valen 60, entre 60 y 120 euros más que el mismo modelo en acabado Inox, pero nos encajaba mucho mejor con lo que era la encimera, con lo que era el fregadero y con lo que era el pavimento de la cocina. Y al final, pues la verdad es que es un acabado muy chulo. Luego tenemos un horno con capacidad 100% vapor y un microondas de plato gigante. Entonces, cuando ponemos microondas dentro de un móvil o una, pues ponerte un microondas más pequeño o más grande. Hay una diferencia en precio, pero bueno, los microondas más grandes, en este caso lleva un plato de 32 centímetros, porque te permite meter algunos platos cuadrados, no muchos, y fuentes de gran diámetro. Entonces, pues bueno, cuando son muchas personas en casa, pues siempre viene bien tener esa capacidad de meter una fuente muy grande al microondas. ¿Qué más hay que destacar? Hay que destacar el fregadero del grifo. Entonces, el fregadero es un fregadero bajo encimera de la marca blanco, en color antracita, como es el pavimento y como es el frigorífico, y que tiene una segunda altura. Entonces, esta segunda altura sirve para darte más capacidad de fregadero. Es muy práctica, muy útil, mucho mejor que un escurre platos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las cocinas no estamos poniendo escurre platos hoy en día por razones estéticas y por razones de espacio. Entonces, estas dos estructuras metálicas de acero inoxidable no ocupan nada, no molestan para nada. Vas poniendo tazas y todo lo que tiene sucio en el fregadero, pero si en un momento tienes que escurrir una pasta o poner algo limpio para limpiar una ensalada, lo que sea, pues tienes esa segunda altura que sin tener que retirar las tazas y lo que hay debajo puedes utilizarla. Y también es mi práctica para utilizarla en el modo tradicional de escurre platos, porque hoy en día la mayoría de las personas utilizamos mucho el lavavajillas y algunos metemos absolutamente, todos y otros respetan alguna sartén, alguna olla, algún tipo de recipiente que no se mete en el lavavajillas porque quieren darle un cuidado un poquito más especial. Entonces, para secar ese recipiente, o lo secas con un trapo o lo dejas secar en un escurridor. Entonces, en lugar de tener ese escurre platos, tienes este pequeño hueco que te permite apoyar lo que tú quieras. Y el grifo, pues bueno, el grifo también es una pasada, porque es un grifo en revestimiento de PVD en un color entrecita y va perfectamente entonado con lo que es el frigorífico, lo que es la fiorera, lo que es la gama de grises de la cocina. O sea, tiene un mando de tipo joystick, no es un tipo monomando, y tiene dos tipos de chorro, el chorro entero, el chorro gordo, que es el normal, y luego apresurando un botón que tiene en la parte extraíble, pues bueno, se convierte en ducha interesante para lavar ciertas frutas o ciertas verduras que son más delicadas y no quieres darles con el chorro con toda la fuerza que tiene el chorro. El sistema de extracción ha sido un grupo filtrante de la marca Goodman. Goodman es tope de gama en campanas extractoras. Entonces, pues bueno, destaca por dos cosas. Destaca por sus prestaciones. Y básicamente esas prestaciones son, por una parte, la capacidad de extracción. Es una capacidad de extracción de 960 metros cúbicos hora, que es una auténtica exageración, pero que te permite trabajar a potencias más bajas con niveles de ruido muy bajos. Es decir, una campana que tiene una capacidad de extracción de 300 metros cúbicos hora, tú la pones al máximo porque siempre necesita los 300 metros cúbicos hora y siempre hace mucho ruido. Pero una campana que está de 950 metros cúbicos hora, cuando está extrayendo 300 prácticamente ni la oyes. Entonces tienes una campana que tiene mucha extracción por si la necesitas, pero que de normal va a hacer mucho menos ruido. Y luego, el segundo elemento en prestaciones interesante por parte de Goodman es el filtro. Entonces este filtro es un filtro muy gordo, que tiene 14 capas dentro y que consigue que no pase nada de grasa a la zona del motor. Entonces tienes campana para toda la vida porque luego todos los interiores van en acero galvanizado, tienen muy poquitos elementos de plástico, entonces es otra película. Nada que ver con el resto de las campanas. ¿Qué más destacamos de la cocina? Destacamos la lavadora y la secadora que se encuentran en la galería. Entonces esta lavadora es una lavadora de la marca AEG y es una lavadora que se llama Soft Water, porque es una lavadora que lleva un depósito de sal. Entonces en esta lavadora se pone sal, la misma sal que se utiliza para las vajillas, pero no se pone sal en formato píldora, sino que se pone sal en formato grano. Y mezcla la sal con el agua para que el agua sea un poquito más blanda de lo que es habitualmente en tu ciudad y tengas unos mejores resultados de lavado. Y luego tenemos una secadora, que es una secadora de 9 kilos a doble plus. Entonces, pues bueno, como la lavadora es 10 kilos y la secadora es de 9, te permite hacer ciclos de lavado de 9 kilos y ciclos de secado de 9 kilos. Una capacidad de lavado y secado muy, muy, muy grande. Y que te sirve mucho cuando sois muchos en casa y hay que hacer muchas lavadoras. ¿Cómo me ha gustado esta cocina? En esta cocina hay una serie de detalles que me han encantado. El radiador, las plantas aromáticas, las plantas de interior, el salero, hay un sensor de movimiento, hay un altavoz inteligente. ¿Quieres saber esos detalles? ¿Quieres conocerlos? Aquí te dejo el siguiente vídeo, los detalles de esta cocina. ¡Hasta la próxima! Y acuérdate de suscribirte al canal. ¡Hasta luego!